Jejejeje Pero se siente pesado según lo que Si, si Ok, vamos a bailar Ya te olvidé Si, ya estás muy lejos de mí Tú no lograste poder irme Y así más me convertiré En oxígeno Ya la paz de tu gris Entre tu malas Enseñaste hoy lo malo Y hoy veré que puede ser Tu insistes altamente enamorado Aunque nunca me enamoró Yo lo sé Me dijiste que jamás Otro olvidaste Y al rato de arrumarte Yo te dije Besarme Tú no llegaste el amor Que te tenía y te tuve Te hablaré Ya te olvidé Si, ya estás muy lejos Te dejarlo javier Nos Tú no eres Te言 Tú no eres Te olvidé Te va a salir Te نہ Te estaré Te llevaré Todo lo malo Todo lo malo Todo lo malo Y tú no eres Te veras Tu hará Todo lo malo ¿Te cuido? ¡Vamos! de vivir y lastimarse con su mente que no se ve. Y nada más de tu vida es la posmana, de enseñarte a mi mano lo infeliz que puede ser. De fingir de ser tan grande, tan malo, aunque no es la mejor mano, yo no sé. Me dijiste que acabas de olvidarte, de enseñarte a mi mano lo infeliz que puede ser. Y nada más de tu vida es la posmana, de enseñarte a mi mano lo infeliz que puede ser. Y nada más de tu vida es la posmana, de enseñarte a mi mano lo infeliz que puede ser. De fingir de ser tan grande, tan malo, aunque no es la mejor mano, yo no sé. Me dijiste que acabas de olvidarte, de enseñarte a mi mano lo infeliz que puede ser. Y nada más de tu vida es la posmana, de enseñarte a mi mano lo infeliz que puede ser. Y nada más de tu vida es la posmana, de enseñarte a mi mano lo infeliz que puede ser. Y nada más de tu vida es la posmana, de enseñarte a mi mano lo infeliz que puede ser. Y nada más de tu vida es la posmana, de enseñarte a mi mano lo infeliz que puede ser. Que por eso es la posmana, de enseñarte a mi mano lo infeliz que puede ser. y 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